Este martes 24 de diciembre, día de Nochebuena, la Asociación de Comerciantes de la Avenida de la Constitución ha celebrado el tradicional almuerzo de Navidad, consistente en la degustación de huevos fritos con chorizo en la cervecería San Andreas, amenizado por los dulceineros del Cristo del Mercado. Lo que no se celebrará este año será la llegada de Papá Noel en tren a Segovia. El problema ha sido que Renfe ha suspendido el tren de las seis de la mañana y de las seis de la tarde, entonces solo venía de las nueve de la noche y por eso se ha suspendido el Papá Noel, porque no había medios para que viniera el tren. Manuel Muñoz, de la Asociación de Comerciantes de Segovia, ha reivindicado seguridad jurídica para incentivar el consumo. Lo que pedimos es un marco estable de comercio que no tenemos, estamos dando palos de ciego, estamos con leyes cambiantes en cuanto a horarios, en cuanto a rebajas, tenemos al consumidor muy confundido, además le tenemos de alguna manera siempre como alerta a ver qué es lo próximo que va a sacar, cuál es la próxima ley que van a sacar en el comercio y lo que necesitamos, insisto, es un marco estable y sobre todo que se incentive el consumo, para nosotros es fundamental. Por su parte, el alcalde Pedro Aragüetes ha deseado una feliz noche a los segovianos y la concejala de Medio Ambiente, Paloma Maroto, ha explicado que todos los dispositivos municipales están preparados en el caso de emergencias meteorológicas. Yo creo que es una tradición ya, porque ya llevamos muchísimos años haciéndolo, venimos todas las mañanas, compartimos estos huevos fritos con muchísima gente que se acerca aquí a degustar estos huevos y por mi parte creo que es una buena iniciativa. Estamos un poco en alerta por la predicción que nos han dicho, pero yo creo que no va a llegar a ser excesiva, los últimos datos es que aquí llegará bastante poco, hoy mismo veis que ha hecho un poquito de aire, pero vamos, no es nada alarmante, de todas maneras nosotros el dispositivo le tenemos, hace un momento he estado con el encargado de FCC, preparado por si acaso, tanto si nevara como si hay alguna caída de ramas o alguna cosa, estamos preparados. ¡Gracias!